Hola chicos, bienvenidos a mi canal Para algunos de ustedes que no me conocen Yo soy Martita, que son nuevos en mi canal Pues ahora les traigo un invitado Tan especial Que aquí tengo conmigo a Alan Hola guys, como están? Ahí estaba yo como por dos minutos, que hola Venganme, tranquilo, tranquilo Estoy tan emocionado Porque ha sido mucho tiempo Que no he estado en el canal de Martita Y pues hoy estoy Hoy me contrataron, hoy me contrataron Para ver a mi guapo, se hace como Sofía Hola chicos, hola chicos Sofía tiene una línea en todo el video Hola chicos, como están chicos Así me voy a hacer yo Así está Alan, miren ven Pues ahora vamos a hacer, este video Se trata de platicar con ustedes De algo, como nos fue el año Pues todos tuvimos la verdad Algo difícil fue para nosotros El año pasado Pero confiemos en Dios que este año Sea mejor para todos, verdad Y pues tengamos salud, trabajo Y unidos como siempre So I'm going to translate that for you guys So lo que vamos a hacer Como pueden mirar Aquí tenemos unas ricas fajitas Que acabamos de hacer en mi canal Por Cocinando con Martita Pero a Marta Se le prendió un foco hoy Y la hace Y si hacemos un mukbang Para mi canal Aprovechada Quiero aprovechar Quiero aprovechar Que el video dijo Voy a hacer un video Para mi canal también So that's what we do today You guys Vamos a filmarles Un mukbang Comiendo toda esta rica comida Que comimos So a ver Que tenemos Martita Explícales a todos Aquí tenemos Un guacamole Que Alan nos preparó Hecho a manos de Alan Que la verdad Con esto Le quedó sabroso Y esto es la prueba De que puede casar Listo para casarse Aquí tenemos Una salsa de aguacate También Es tomatillo Verde Con chile verde Ajo y cebolla Y le picamos Extra Unos aguacates Unos limones De la huerta De Martini y Grete And then over here You guys Tenemos en esa charolita Some steak Some shrimp Some bell pepper And everything That the fajitas have Y acá obviamente Tenemos Unas Low carb Tortillas Para la gente Que no ha visto Mi video Yo estoy a dieta You guys Y todo esto Puedo comer En mi dieta Las tortillas Son de bajas calorías O también las puedo comer Y pues Como siempre Marta Que no le vuelto Las olas Y yo Con mi agüita Llega Ay chicos Pues Vamos a empezar Porque yo ya tengo hambre Ok Mientras que Vamos a preparar Nuestro taquito Vamos a estar platicando La verdad chicos Este fin de semana Bueno Toda la semana pasada Por decir así Fue como día De mi cumpleaños Gracias a mi Dios Y a mis hijos Fue algo maravilloso Fue algo inesperado No te lo esperabas Honestamente No, 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 no Me trajeron Con puras mentiras Pero para mi que tu sabías Que ibas a agarrar algo No, porque tampoco Ok, yo si sabía Lógico No, porque me tocó cocinar Me tocó hacer los frijoles El arroz Y la sopa fría Pero yo pensé Dijeron Una carne asada Bueno Yo pensaba Que era algo sencillo Como me dijo mi hijo Mamá No voy a querer invitados Lo siento mucho Es tu cumpleaños Mami Pero No queremos más invitados Ven Todo este De la pandemia Que estaba Ahorita Toda esta pandemia Que tenemos encima Este Para evitar todo eso También Este pues Mamá Algo sencillo Envite a mis tías Me dijo Cuando yo invité a su tía Que Angélica Como ustedes saben Para nosotros Ella es como Mi hermana Por decirlo Hermana de De mi esposo Y pues fue Algo sencillo Yo según Ya cuando miré Que cada quien trajo Bueno Ya cada quien se apuntó A traer comidita Bueno no Vamos a comer tanto Carne asada Y todo Para no hacerse la tan larga La verdad Pura sorpresa Me tuvieron mis hijos Gracias a mi Dios Fue un día Muy bonito Pero Como ustedes ya lo vieron Vamos a probarlo Vamos a empezar A ver Que nadie hable Porque quiero comer En paz Que rico Even my chin is hungry A ver Sabroso Miren Esta bien rico You guys Regañen a Martita All right you guys So como pueden ver Mi taco desapareció Me lo tragué You guys La cámara se acabó A medio filmar Tenía tanta hambre Que me terminé Comiéndolo Pero como les estaba diciendo Estábamos regañando A Martita Hace poco You guys Ella quería regresar A YouTube Entonces Entonces Filmamos un video Yo pienso que En de esto de noviembre Grana When did you move? En agosto Agosto? Ajá Ella se muerde De agosto Se fue So en agosto Del año pasado Yo y Martita Filmamos un video En la última casa De Gretel Allá en Santana Y era Te acuerdas De que era De que era el video Ajá Estábamos comiendo Cajun shrimp Como si Boiling crab Tipo así Pasaron meses Casi un año Y yo Marta Cuando vas a subir Ese video Yo estaba Dile 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 Porque ese video Estaba muy chistoso Habíamos hablado De muchas cosas Habíamos hablado De cuando vivíamos En México De muchas cosas Que yo de niño Pasé Por viviendo En México Con mi familia Pero Martita Se le perdió La memory card Se la comió A lo mejor No lo quiso subir Sepa lo que fue Y nunca se subió Ese video Y desde este día Todavía sigo diciendo Y el video Y el video Y el video Nada más como que no se haya De hecho como la bolsa De con Gretel Verdad Que nunca salió Ay no De lo mal de Dios Yo pienso Que si Allá anda Para que lo encuentren Las únicas son dos Una tiene Gretel Y una le entregue Apenas a Gretel Yo En alguna de esas dos Tiene que estar Gretel tiene que chequear Bien En cual de esas está Pero la verdad Si quedó bien bueno Ese video En verdad Gretel como que es muy popular ¿No? ¿Por qué? Gretel trabaja para todos Es de asistente Es manager de Martita Tiene su otro trabajo Tiene su compañía De Pobrecita mía De piercings Y earrings Y todo eso Según yo Me salí de trabajar Por aprender más cosas Pero la verdad Lo que hice Más huevona Lo único que hice Fue puro engordar Tragar y comer Dormir Es de más huevona Yo siempre le digo Martita Marta Ponte a hacer videos Marta Hacer videos Ya anda acostado Pero que vida de Martita Vean Lo bueno que ella Toda su vida trabajó Para poder descansar Ahora a gusto Pero porque me ganó Que me gana Trabajar Pero la cosa es que Quiero tener dinero Descansar y con dinero Pues no, no puedo La verdad que no Tengo que trabajar Para obtener dinero Así que Pero mira Ay no Gaté Se me tomó una verga Ay Diosito Ay Dios mío Y ojanes Martita la tiene bien fácil No sube videos Porque no quiere Porque Martita Parece una estrella Ella nomás se presenta La firman Ella no edita No hace nada Nomás Nomás hablo Y es todo So no sé cómo No hace videos Si ustedes If Gretel's O when the edits A ver explícate Marta Ve tú Dales una explicación A tu público Es que soy media torpe Soy media torpe todavía Todavía no sé Bien enfocarme A centrar bien La figura Ni andar por ahí Para abajo Pero Tengo que aprender De excusas Y luego más Que tengo otra estrella En mi casa Mi Sofía Que nomás se la pasa Y me dice Grandma Hola chicos Hola chicos Como les dice Para todo Que quiere hacer videos Voy a agarrarla Ahora a ella Y ya tengo ahí Mi motivo Child labor Y ya está bien rico La verdad que sí chicos Miren lo delicioso En que el chilito pica feo el guacamole Pero queda bien rico Hasta los mocos Hasta los mocos Hasta los mocos Yo soy si flojo Pobre de mi niña Greta es la que lleva La mayor parte La verdad Porque es la que me filma Anda filmándome Edita Sube Programa Hace mi sketch Tan bonita Mi hija I do tell my mom Yo les digo Schedule out videos Like one of the things That helps me out Ustedes saben que yo subo Muchos videos Yo planeo mi semana Yo planeo mis videos Y eso es lo que les digo A ellos Es lo que nos falta Para que se les haga más fácil You know Because it could be hard Uploading every day Or just uploading a lot Pero si los planeas Pueden ser Eso es lo que voy a hacer Ahora yo me voy a enfocar En eso Este trabajo Se lo voy a quitar A mi hija Ese voy a hacerlo yo Para cuando ya me toque Mi hija Decir ¿Sabes qué? Mamá ¿Cuál vas a hacer? Ya tengo esto Para este día Y esto y esto Eso es lo que voy a hacer La planeación La voy a hacer yo De sobre los videos Que video hacerlo Dele más liviano Su trabajo Yo voy a hacer La que voy a hacer Mis sketchos De mi trabajo Nomás adaptarme A los días Que mi hija Tenga libre de trabajo Que si mamá Sabes que este día Tengo tal día Ya voy entonces A planear mi trabajo yo Mira chicos Estamos teniendo Un poquito de problemas Nuestro cámara Pues este va a ser Un poquito corto Nuestro video Pero les prometemos Que para otras Se lo vamos a hacer Un poquito más largo Yeah you guys The camera keeps shutting down I don't know why Maybe because It's like dead as fuck But we keep charging it And I just feel like We're losing the vibe So Si quieren ver otro video De mi mardita comiendo Díganos en los comentarios Y le vamos a hacer Uno más largo So ya Despídete Bueno chicos Pues con esto Damos terminado el video De hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Y darle like Y dejar sus comentarios Nos miramos para el próximo video Bye guys Bye guys